Yo de negocios voy a hablarles de un emprendimiento en el sector del turismo, pero eco, específicamente de un hombre de la radio, de los eventos, pero que hace un cambio en la vida, un giro. Él nos va a contar la historia, cómo cambia ese pensamiento, su vida personal y lo transforma en una oportunidad, no solamente para él, sino para muchas personas. Ese era un mundo donde era la adrenalina al 100, los negocios del entretenimiento. Nací en una familia de gente gomosa de la música, por eso la radio, la música, la actualidad, las noticias, mi abuelo, mi padre, mis tíos. Yo estudié negocios internacionales, terminé comercio internacional y a la par hacíamos lo de la radio y los espectáculos. En un momento ese negocio yo empecé a darme cuenta que era muy riesgoso y que era muy volátil. Tuve mi primera hija, empezamos a encontrar en la naturaleza esa tranquilidad del estrés de los conciertos y fuimos y conocimos Cocorná, que es un lugar espectacular a una hora y media de Medellín, a 50 minutos de Río Negro. Y eso a mí me pareció majestuoso, caídas de agua de 700 metros, es el final del altiplano antioqueño y va hacia el río Magdalena, eso es el final de los Andes, en verdad es la última ramita de los Andes hacia el Caribe. Es un lugar mágico y completamente biotropical, abundante. Entonces ahí empezamos cuando conocimos esas tierras, era de un familiar, dijimos ¿qué vamos a hacer acá? Nos preguntamos ¿qué hacemos? Y empezamos ¿por qué no hacemos algo ecoturístico? Y ahí es donde surge el ecotel tierra de agua, el algarrobo, además con maloca y todo, ¿no? Total. Ahí empezó una nueva, se abrió una nueva puerta que era el ecoturismo y llegamos a la parte, bueno, ¿qué hacían los indígenas? Los indígenas en la noche se reunían alrededor del fuego, hay que hacer un lugar alrededor del fuego. Teníamos una fogata, pero después dijimos hagamos un recinto ancestral indígena, ¿cómo se llama? La maloca, que los indígenas del Putumayo nos hablan y que los indígenas arhuacos amigos, también que llegan ahí, nos empiezan a decir cómo se hacen. Vienen los arhuacos, siembran unas semillas alrededor y nos dan permiso para levantar una cangurba o maloca. Y levantamos un recinto tradicional indígena con un fuego en el centro para nuestras reuniones, para que nuestros huéspedes disfruten después de pasar todo el día en las piscinas, en los jacuzzis, para presentarle el talento local. ¿Piscinas y jacuzzis valga la aclaración de agua natural? Cristalina, corriente. Cristalina, corriente. No utilizamos cloro. Entonces la gente llega y vive su interacción con la naturaleza en un lugar verdaderamente ecológico que va hacia la sostenibilidad y que vive los cuatro elementos en el aire, que tenemos un canopy y hay parapente en Conconá también y tenemos un canopy que va por el ecotel. Tenemos las piscinas y los jacuzzis que son de agua cristalina corriente, que encaminamos el agua de la quebrada, las metemos en las piscinas y vuelve y sale sin contaminar. Entonces la experiencia la gente la vive de verdad en un lugar ecológico, los niños son felices porque todo es abierto, corren, hay un sendero aéreo de 63 metros de largo a 10 metros de alto de la quebrada que todo el mundo es muerto del susto, los otros son felices. No, pero además para todo el tema de outdoor training es buenísimo. Cada vez más se hace más, muchas empresas han ido, amigos que hacen coaching y se presta para eso. Hacemos también cosas, acabo de pasar un entrenamiento outdoor también, atlético. O sea, es un lugar para la familia, para las parejas, para los jóvenes, adultos, llegan personas de la tercera edad, pero con un común denominador que es el querer conocer más, el querer disfrutar algo distinto.